¡Hola a todos! ¿Os gusta Star Wars? ¿Os gustan los sables láser? Bueno, pues a mí también, como no podía ser de otra manera, en alguien que hace temas relacionados con los efectos visuales. Y hace muchos años, allá por 2008, hice un cortometraje con mi mejor amigo en el que utilizábamos unos sables láser, es decir, unos palos de escoba. Y hicimos un cortometraje que yo utilicé para aprender temas de efectos especiales, utilizar cosas que sabía para ver hasta dónde podía llegar. Y la verdad es que fue un proyecto muy interesante. Y os comento esto porque en el último directo surgió un comentario sobre este proyecto y pude recuperarlo y durante el directo lo analicé un poco de cómo lo había hecho, qué técnicas había utilizado. Me pareció interesante recortar esa parte del directo y ponerla aquí por separado en su propio vídeo para que sea más fácil de encontrar. Así que sin más, espero que os guste y os dejo con él. Espero que podáis escuchar el sonido porque se las trae. Solo os voy a adelantar que los efectos de sonido los hice yo con la boca. El equipamiento que había por aquel entonces que le pedís. Vamos a ver... ¿Estáis viendo el vídeo por aquí? Sí, ostras, además creo que aquí voy a salir yo y veréis que hubo una época antaño en la que Oliver tenía pelo. Bueno, venga, vamos allá. Hace años que no veo esto, creo. Vamos a ver. Esperaos, esperaos, esperaos. Solo escuchar esos efectos de sonido y ya me ha roto. Os voy a subir el volumen un poquito. Este está rodado en Vigo, que es donde vivía en aquel entonces. Y a ver, qué pelo, eh. Qué pelo. Me voy a callar, os voy a dejar disfrutar. Este es mi mejor amigo. David, algunos le conoceréis de la Vendiveria de 2026. No, no, no. Bueno y los créditos Que Puse todo para poner mi nombre ahí Veinte veces, que grande, que grande Bueno, vamos a Disfrutarlo otra vez Esto es Dejadme ir Vale, en este plano no se ve El monumento de piedra Que hice después ahí Os voy a comentar así un poquito por encima El software que utilicé Sí, por aquel entonces ya tenía la perilla Luego, justo después de este vídeo Creo que es cuando salió la película de Iron Man Un poquito después Y tuve una época de llevar perilla de Iron Man Sí, sí Pues esto, si os fijáis Luego en la coreografía La coreografía fue totalmente improvisada O sea, aquí Conste que esto lo hice Un poco en plan profesional O sea, aquí Historia no había Por supuesto La única historia era Quiero utilizar Este efecto Este efecto Y este efecto Y me monté La historia Hice un storyboard Y fuimos allí La misma tarde Hice el storyboard Y nos fuimos al sitio este A rodarlo Y nada Fue la que tenía la cámara La que usaba la cámara En los planos En los que nos movimos los dos Era la novia de este chico Y nada La verdad es que Nos echamos unas buenas risas Los sables láser Los sables láser Eran unos palos de escoba Unos palos de escoba Y uno de los efectos Más complicados Que tuvo este corto Fue Fue Os lo diré Os lo diré ahora Que no me sale Se me ha ido el alma Al cielo Viendo todas estas cosas Se me ha ido el Madre mía El El efecto En el que aparecen Y desaparecen Porque si os fijáis O sea Cuando estábamos grabando Teníamos en la mano Todo el rato El mango De la El mango De la escoba Pero El palo de la escoba Pero Veréis que los sables láser Aparecen Como que se Bueno Que se forma el láser Y al final Os fijaréis que Los sables láser Caen al suelo Y sobre todo Creo que el que tiro yo Ese fue el más complicado De todo el corto Porque Yo tiré el palo de escoba Al suelo Y el palo de escoba Fue rodando un poco Y tuve que ir Fotograma a fotograma Quitando La parte del palo de escoba Que se supone que es láser Y Poniendo una parte del suelo Reconstruida Y traqueada al suelo Para que cubra Ese hueco De ahí Entonces esto Hubo mucha rotoscopia Para hacer los Los sables láser Conste que Hacer esto Hoy en día Creo que sería Mucho más fácil Porque por aquel entonces Pues obviamente El software no era lo que es Y los ordenadores Pues no os cuento O sea yo esto Lo hice con un ordenador Súper cutre Y me costó la vida O sea creo que tardé Quizás varias semanas Trabajando Todo el día Para hacer todo este cortometraje También es verdad Que estaba aprendiendo cosas Sobre la marcha Y en este cortometraje Utilicé Fusion Fusion es el programa Que os comentaba antes Que es lo que ahora Tiene integrado Resolve Y que Fusion También es un software Por separado Que es De Blackmagic Ahora De aquellas Creo que era de Ion Y utilicé Fusion Para esto Para la edición de vídeo Me suena que utilicé Sony Vegas Por aquel entonces Editaba todo con Sony Vegas El sonido lo grabamos Con un micrófono Súper cutre Para algunos efectos Tiramos chinchetas En el suelo Para hacer como golpes Los sonidos de la espada Eran Pues bueno Que os voy a decir Nos echamos unas risas La verdad Y Vamos a ver Eso marcó tu vida O te hizo cambiar Aprendí muchísimo Con este proyecto Os recomiendo Que os propongáis Hacer algún proyecto De este tipo Porque la verdad Es que se aprende Un montón Con las cosas Que funcionan Y que conseguís Y también con las cosas Que no funcionan Y que no conseguís Y ahora Haremos un análisis Mira esto no lo tenía pensado Esto podría haberlo hecho En otro directo Pero bueno Luego quizás cojo este trozo Y lo pongo en otro vídeo Para que Para que quede Ahí separado Porque es Es interesante Ver esto Sobre todo analizarlo Tantos años después Entonces Cuando no salen las cosas También se aprende mucho Porque luego para la próxima Ya sabes Los problemas que tuviste Y los problemas que te dio Al hacer alguna tontería La coreografía fue brutal O sea Nos la inventamos En 5 minutos Y es increíble Que si os fijáis Estamos golpeando el aire O sea Estamos golpeando Por encima de la cabeza Del otro tío O sea En fin Vamos a reproducir E ir viéndolo un poquito Cara de mala leche Efecto número 1 Este fue el primero que hice Porque era un poquito Como prueba Porque esto Es el mismo efecto Que el del sable láser Pero lo hice En las pupilas De David Para David que por cierto Aquí en mi canal de YouTube Tenéis una charla Que dio David Él es diseñador gráfico Y Tiene un estudio Que se llama 3B factoría creativa Y Dio una charla Sobre la psicología del color En Blendiveria 2016 Que está grabada aquí En mi canal Así que Os la recomiendo Entonces bueno Este efecto fue un poco Para poner a prueba El tema de los sables láser Y Porque Conste que Esto Antes de ir a hacerlo Y antes de ir a grabarlo Yo hice algunas pruebas en casa Y La prueba La recuerdo además Como si fuera hoy Como no tenía No me había ido a comprar todavía El palo de escoba La hice con un trozo de cartón Entonces cogí así Un trozo de cartón en la mano Me puse a moverlo Delante de la cámara E Intenté ponerle el efecto De sable láser Y dije Vale Se puede hacer Entonces pues bueno Esto fue un poquito Para Ver un poco Los nodos que tenía que usar Para Para el tema De De los sables Y tal Muy bien Aquí es lo que os comentaba Si os fijáis Esto Hasta casi se ve el borrón De la zona que cloné Para Para que se vea esa pared Y de repente Aparecen los sables Vale Es que esto Me está trayendo muchos recuerdos Es que esto Proviene de un cortometraje Que os lo voy a recomendar Y Dadme otro segundito Os lo voy a recomendar Porque este era Como era Ryan Seguro que algunos lo conocéis Ryan contra Ah Star Wars Ryan versus Darkman Hay un cortometraje Hay un cortometraje de 2003 Y otro No sé si de 2006 O algo así Son los mismos chicos Ryan versus Darkman Buscadlo Si buscáis Star Wars Fan film Ryan Os sale Y esto fue Brutal O sea Esto fue algo que a mí Me encantó Porque fue en plan Dos tíos Con algo de equipamiento Son capaces de hacer Estos efectos Que en aquel momento Yo creo que incluso Superaban a los efectos De las películas Y esto pues fue una Vamos una revelación Y dije Yo quiero hacer Quiero probar esto Y de aquel entonces Vendían el DVD Y todo esto Pero el cortometraje Hay dos Hay dos Y el segundo es brutal Así que echarles un vistazo Creo que hay algún Making of por ahí también Así que Muy muy interesante Y muy recomendable Y esa fue la inspiración Para hacer todo este Cortometraje Vale Volvemos entonces por aquí Ahí estamos Vale Fijaos en esto ¿Veis este arbusto Que hay por aquí? Bueno este arbusto Quizás lo notéis Este arbusto Es completamente Es una imagen Aquí pegada Y diréis ¿Por qué? Bueno pues porque La chica que lo grabó No tenía demasiada experiencia Y para grabar este plano Con un cierto movimiento De cámara La sacó del trípode Y grabando pues La cámara pasaba justo Por delante del trípode Y el trípode estaba ahí En la mitad Entonces pues tuve que hacer Un tracking del trípode Para poner ahí Como que hay un arbustillo Se nota un poco Pero bueno Esas cosas que fallan En el rodaje Que luego hay que arreglar En postproducción ¿No? En fin El viento Sí El viento son los El viento Todo aquí Fue hecho con la boca La música La hizo mi compañero Porque entonces Estábamos los dos metidos En temas de O sea nos gustaba mucho Hacer música Entonces él se hizo ahí Rápidamente una Minibanda sonora En fin Es criminal Criminal Vamos a continuar En algunas partes Hasta se puede ver Como se desfasa Un poco La rotoscopia Mira mira Estoy atacando De encima de la cabeza Bueno Esta Esto Esto tuvo tela Porque Claro Este trozo De O sea esta columna De piedra y tal Esto Está hecho con 3 Studio Max Y Synth Ice Y Fusion Claro Para la composición 3 Studio Max Para Hacer el modelado Y el render Synth Ice Para el movimiento De cámara Porque esto Fijaos que Hay movimiento De cámara Entonces eso fue hecho Con un tracking Y 3 Studio Max No tiene tracking Integrado Como tenemos en Blender Hoy en día Por aquel entonces Había que utilizar Un software A mayores Como por ejemplo Synth Ice O Bojo Lo que pasa es que Bojo era Excesivamente caro Y No recuerdo Si hasta Era prácticamente Imposible de conseguir No lo recuerdo Sé que Synth Ice Era una alternativa Muy interesante Y Y ahí estaba Entonces Ahí está Efecto de Polvo Esto había sido sacado De una librería No era ni una librería Porque Por aquel entonces No tenía dinero Para comprarme la librería Pero era la librería De videocopilot No No Ostras Ostras No 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 Esto fue mucho antes De eso Videocopilot.net Tiene unas librerías De efectos De explosiones Fuego Polvo Etcétera Que son Action Essentials O Action Action Essentials Creo que se llama No recuerdo ahora mismo Pero esto Os voy a decir Como lo hice En casa de mis padres Que están en el campo Porque esto hacerlo En el piso Sería una locura Me compré Me compré unas cartulinas Negras Las puse De fondo Y Cogí unos Unos Paquetes De harina Y empecé A tirar harina Contra ese fondo Negro Para crear Estos efectos De polvo Y claro Pues aquí Los tenía que poner Ahí en ese momento Y recortarme A mí Bueno en fin Cosas interesantes Esto también Pues 3D Studio Max Ahí había un poquito De trackeado Ahí está el efecto Que os comentaba De que tiro el sable Y se va rodando Pero el La zona del láser Desaparece Cuando aquí estaba El palo de la escoba Madre mía O sea que ya veis que No es excesivamente complicado Pero la experiencia Que os puede dar El hacer un proyecto De este tipo Es tremenda Es tremenda Os recomiendo Hacer algo así Porque aunque el resultado Sea de risas Yo ahora mismo Ver esto Me trae unos recuerdos geniales Y aunque Aunque parte O sea no me da ni vergüenza Porque esto Es algo muy activo Y todos pasamos por aquí Igual que cuando hice El directo Que os recomiendo Que veáis Si no lo habéis visto todavía El directo En el que mostré Los ¿Cómo se llamaba? Bueno Los trabajos Los trabajos más antiguos Que tenía Mis primeros trabajos En 3D Para que veáis Que todos empezamos de cero Y que no hay que avergonzarse Ni hay que frustrarse Es simplemente un proceso Y pasar por hacer tonterías Como esta Pues es también parte del proceso Y nada Os animo a que hagáis Este tipo de cosas Porque se aprende un montón Tanto de lo que sale bien Como de lo que sale mal Así que nada Os animo Os animo a ello Venga Venga, venga No pasa nada Pues nada Ahí tenéis Un poquito mis inicios Cuando hice esto Tenía Pues mira Si esto es en 2008 Pues yo empecé A hacer 3D En 2004 Pues nada Aquí tenía Pues unos 4 añitos De experiencia Entonces pues nada ¿Qué os parece? Hay que hacer una segunda parte Con 2.80 Ángel tiene el efecto Light Efectivamente Efectivamente Sí que me lo enviaste Sí, sí, sí Esto El motivo por el que os recomiendo Hacer cosas como esta Es porque No es un efecto Aislado No es en plan Grabo ahí una tontería Le pongo efecto de sable láser Y a ver qué tal queda Sino que es el Hacer un proyecto completo El hacer Que haya varios planos Que conserven Pues por ejemplo Aquí una cosa muy difícil Que para mí En aquel momento Daos cuenta Que esto Era una cámara De fotografía digital Una Kodak Súper Cutre Que por aquel entonces Me había costado una pasta Porque eran Las cámaras que había Para grabar vídeo Pero ya veis la calidad Del vídeo O sea Esto es Bastante penoso Para hoy en día Hoy en día Con un teléfono móvil De los más cutres Grabas cosas Mucho mejores que estas Pero por aquel entonces Pues mira Era lo que había Muy baja resolución Muy baja calidad Y pues esto Es algo que Pues claro El tema de la corrección De color El hacer que unos planos Encajen con otros El hacer que Haya una fluidez Que parezca que un plano Es una continuación De otro Sin que se note Que se grabó En otro momento Todas esas cosas Son cosas De las que se aprende Un montón Y el hacer que Pues o la continuidad De repetir el mismo efecto En varios planos distintos Os encontraréis Mira por ejemplo Cosas que yo no había pensado Y sorpresas que me encontré Mientras hacía esto Pues mira Estos planos Más o menos Estaban controlados Porque estos planos Pues se ve Lo que es el palo entero Pero Me encontré cosas Que no había En las que no había pensado Como por ejemplo aquí Fijaos que hay un momento En el que el sable láser Se mete por detrás de mí Y en ese momento No estoy viendo Donde empieza El sable láser Y hay que hacer Historietas con las máscaras Esto está todo Retoscopiado Estos planos Esto es algo Que no pensé Antes de hacerlo Yo en las pruebas Que había hecho En todas las pruebas Se veía el objeto entero Entonces es muy fácil Hacer la rotoscopia Pero aquí si os fijáis Cuando empieza la rotoscopia La punta de la De la escoba Está fuera del plano Entonces con esto Se aprende Un montón de cosas Lo mismo pasa Con el mío Porque cuando estáis Haciendo la máscara Es como que tenéis Que ir un poquito Más allá Tenéis que intentar Cuadrarlo Y se hace más fácil Bueno el efecto De polvo Eso me peleé Con las partículas El otro efecto De polvo Había sido lo de la harina Pero ese de las Los trozos de piedra Pegándose contra la pared Esto había sido Partículas Vamos a ver ¿En qué momento Se cayó todo ese cabello? Cuando empecé a trabajar No recuerdo Sinceramente Cuando tenía Veinti... Yo creo que entre Veintiuno y veintitrés años Pasé de tener esta cabellera A no tener nada Es lo que hay ¿Qué le vamos a hacer? Pero estoy muy contento Estoy muy contento Porque no me tengo que peinar ¿Hay 31 like? ¿Por el 40 con el mío? Sí señor Punto blend Muchas gracias Vamos a ver Muy bien comienzo Se nota que valía Para esto Mi última aportación De blender Ha sido el vídeo ¿Cómo hacer la gran pirámide En segundo Con blender? ¿Qué has hecho? ¿Algún vídeo en tu canal? Punto blend Vamos a ver Pero también se mezclaba Mejor el 3D No estoy seguro ¿A qué te refieres? ¿Te refieres a la calidad Del vídeo? Te voy a decir Que En realidad Es decir Son cosas curiosas Que te das cuenta Suele pasar Que la calidad del 3D Es perfecta Y la calidad del vídeo No lo es El vídeo siempre tiene Algún artefacto Siempre tiene Algún fallo O sea que la calidad No es perfecta Y en cámaras de vídeo Antiguas Esto era todavía Más bestia O sea El propio Archivo de vídeo Iba súper comprimido Y entonces Tenía un montón De artefactos Y la calidad Era muy mala Entonces Integrar cosas en 3D Era difícil Porque yo recuerdo De tener que hacer Historietas Para empeorar La calidad Del vídeo de 3D Para poder integrarlo Y que quedara Más integrado Y aún así Era difícil Que se notara Entonces Yo creo que Que la imagen Fuera mala Hacía que Fuera más difícil De integrar el 3D Pero bueno Vamos a ver No te preocupes Oiber No te acuerdas De las películas Cuando no llegaba bien La señal de la antena Efecto reto En todos los aspectos Una experiencia creativa Cosas de la edad Si la relación Del láser Hay que preguntar Si el amigo También perdió el cabello No Él todavía tiene Todavía tiene O sea que no fue Por el láser De los palos de escoba Yo creo que Tío Yo creo Tío Que en aquella época El 3D se mezclaba mejor Ahora con más resolución En los vídeos El 3D se ve demasiado Que es 3D Ah bueno Eso es lo que acabo De responder No estoy del todo De acuerdo Si que es verdad Que hoy Se requiere más realismo Para que se vea bien Mientras que de aquellas Aunque fuera un poco Más cutre No se notaba tanto Porque había menos resolución Menos calidad Yo de verdad Que no sé Cómo podíamos disfrutar Vídeos con esta calidad Y de aquellas Eran la leche Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer?